La presencia de los futbolistas jóvenes que pegaron el gran salto a los equipos principales. Dyson Flores, que fue elegido el mejor jugador de la Copa Movistar Libertadores Sub-20, un jugador de apenas 16 años después de la Copa Movistar Libertadores, ya estaba jugando un torneo tan importante con Mebol como la Copa Sudamericana. ¡Gol de Universitario! Un pase formidable del Neres Flores y Ruidía que no sé si la quiso pinchar.